Porque la participación de cada uno de ustedes es fundamental para la planeación y decisión de las acciones que se requieren para un desarrollo de nuestra ciudad. La participación ciudadana es el eje rector de un gobierno comprometido con el presente y futuro de esta ciudad, de Nuevo Laredo. De ahí la importancia de su presencia en este encuentro, que habrá de fortalecer el plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, que nos permitirá avanzar en la construcción de un mejor porvenir para todos, en la consolidación de un nuevo Laredo con más modernidad. Habremos de elaborar un documento que será el eje sobre el cual lograremos llevar a cabo este cometido. En esta mesa de trabajo abordaremos hoy el tema de economía sustentable, que es la base para tener una ciudad moderna, sólida y capaz de proveer de satisfactores a la Unión Laredense.